La Secretaría de Salud Estatal La iniciativa es producto de una alianza entre Cruz Rosa, organización civil que trabaja en prevención y tratamiento de esta enfermedad, y el Grupo Transregio, una de las compañías de traslado colectivo en la metrópoli. Las cinco unidades son parte de los 50 camiones de más reciente adquisición de la empresa. En lo que resta de octubre, este 10% de la flotilla proyectará en pantallas videos de autoexploración e información de la Cruz Rosa. Aunque en un principio se pensó en solo permitir a las mujeres abordar estos camiones especiales, finalmente se decidió que el servicio fuera mixto. El recorrido va desde Guadalupe, en sus límites con Juárez, hasta Puerta de Hierro, en Cumbres. La longitud y de ahí vuelta es de 64 kilómetros. En la conducción de las cinco unidades durante todo el día, estarán a cargo 10 mujeres capacitadas en el tema, con información que indica que estas cifras se han incrementado por la incorporación de la mujer al mercado laboral y la reducción del número de hijos. Gracias. Gracias.